Y hola gente que tal están espero que estén muy bien demasiado bien raza y como ya habrán visto en el título del video de que país son las playeras del mundial que salen en Free Fire o algo así por el estilo pinche título raro pero bueno lo importante es que ya entraste al video y pues aquí vas a ver a que país pertenece cada una de estas 16 playeras tan chingonas que sacaron por lo del mundial del 2018 ya que algunas si están algo confusas el saber a que país pertenecen además de que no todos sabemos al 100% cuál es cuál en especial con las rojas ya que son bastantes y un ejemplo muy conocido es con esta wey que ahorita van a ver de quién es pero que muchos la confunden con la de Suiza wey o la de Chile pero Chile no fue al mundial wey y la de Suiza no es ni la de Dinamarca así que para que aquí estés al tiro wey aquí te voy a aclarar cuál es cuál y con pruebas verdad aquí todo chingón te voy a decir esta es la de tal y tal wey por esto por el otro a lo mejor y sí wey hay unas que ya te las sabes de memoria wey porque ves los colores pero hay una que otra que si está cabrón wey si están si están algo confusas entonces pues aquí te voy a aclarar todo al 100 wey así que pues para que vayas dejando tu like carnal y también para que te suscribas porque se vienen más videos chingones se viene contenido chido y también para que te pases por mis videos anteriores verdad ya que están chidos confío en que te la vas a pasar al 100 así que pues ya por último no olvides seguirme por Instagram ya casi llegamos a los 100 seguidores así que nada ya dicho todo eso vamos a ello y empezamos con la de México amigos así es esta quizás ya todos sabían de qué país era ya que tiene ese color verde bandera tan chingón que se usa en México wey en sus playeras de local sumándole incluso hasta que tienen las mismas figuras por ahí wey y sí wey ahí chécale bien wey se ven las mismas figurillas y nada la verdad me gustó mucho la playera en vida real y en Free Fire pues la recalcaron con madre les quedó al 100 así que nada amigos esta es la de México y vamos con la siguiente y bueno amigos la siguiente playera es la de Costa Rica y así es esta era una playera que como ya dije muchos la confundían bastante con la de otros países pero pues no amigos esta es de Costa Rica ya que como pueden ver tiene ese mismo detalle en los hombros de como que dos picos blancos y aparte de leer su descripción de guerreros del Caribe y lo de May que es una palabra que se dice mucho en Costa Rica así como en México es wey allá es May así que pues ya con esto nos queda más claro de qué país es la playera y pues la verdad los detalles quedaron chidos wey los piquillos se ven mamalones así que nada vamos con la siguiente y ahora siguen los de Sudamérica y empezamos con este hermoso jersey que viene siendo el de Argentina y la verdad creo que este ya todos lo reconocían incluso ni siquiera tienes que saber de fútbol para darte cuenta que es de Argentina o sea ya que tiene esas típicas líneas tan chingonas que se usan siempre en sus playeras la verdad esas líneas blanco con celeste siempre quedan chidas y pues es lo clásico de Argentina wey siempre se ve chido se ve chingón me gustan bastante como se ven así que ya se la saben amigos esta es de Argentina y vamos con la siguiente y así es amigos estamos hablando de la playera de la selección de Colombia pues ni cómo negar la cruz de la parroquia verdad ya que como pueden ver tiene ese color amarillo Colombia que siempre destaca y que se ve muy chingón y pues aparte tiene como que ese intento de imitar las líneas que pues se pueden ver ahí en la de vida real que cabe decir que ya se habían visto en una playera anterior de Colombia que usaron en los 90's aquí la estaré poniendo en pantalla y pues nada la verdad esta es de mis playeras favoritas del mundial una playera muy chingona para un país muy chingón así que nada amigos ya se la saben esta es de Colombia y vamos con la siguiente y bueno amigos como ya muchos sabrán estamos hablando de la playera de la selección de Perú y la verdad es fácil darse cuenta ya que tiene ese blanco tan elegante y característico que se usa siempre en sus playeras y aparte pues también trae esa línea roja verdad que se ve súper mamalona la verdad este uniforme está muy chingón así que nada amigos vamos con la siguiente y así es amigos estamos hablando de la playera de Uruguay y la verdad es fácil darse cuenta ya que usa ese color celeste que se usa en las playeras de local de Uruguay es algo muy tradicional wey y también nos damos cuenta que es de Uruguay ya que pues por su descripción que dice algo de charruas y bueno en Free Fire bueno también nos damos cuenta por este detalle que en Free Fire se pasaron de lanza ya que lo incluyeron y pues viene siendo este detalle del sol que aquí lo están viendo en pantalla wey la verdad se agradece ya que ese detalle se ve con madre y pues esta playera es algo especial para mí ya que es la única que tengo de todas las playeras que salen en este video es la única que tengo en Free Fire así que nada amigos esta para mí es una muy chingona así que vamos con la siguiente y así es carnal estamos hablando de la playera de la selección de Brasil y esto es algo evidente ya que prácticamente tiene ese amarillo tan imponente y chingón que siempre se usan las playeras de Brasil de local que pues siempre suelen ser iguales wey con ese amarillo y uno que otro detallito por ahí verde verdad pero pues nada a pesar de esto esta playera está súper chingona en vida real y en el juego la verdad es que me encanta cómo se ve su estilo y este es otro caso como el de Argentina no necesita saber de fútbol para saber de qué país es ya que en otros deportes también las usan así con ese amarillo entonces pues ya se la saben amigos esta es de Brasil así que vamos con la siguiente y bueno ahora siguen las playeras de las selecciones europeas y empezamos con la de la selección campeona del mundial 2018 que viene siendo Francia y nada amigos la verdad esta playera está súper con madre en vida real y en Free Fire y pues el detalle de los hombros les quedó mamalón y en vida real es de mis top 5 favoritas del mundial o sea esta playera la verdad es que estuvo súper chingón su diseño fue de las mejores del mundial me encantó bastante el color wey único en su estilo así que nada amigos vamos con la siguiente y a continuación se viene la playera de la selección española esta playera que la verdad quedó chida con ese rojo más como que esos rombos wey que tiene por ahí en el lado derecho wey chequenos bien la verdad esos detalles se ven con madre wey me encantaron y pues en Free Fire de igual manera los tiene les quedaron chidos los de Garena se la fletaron con el diseño y pues nada amigos esta es la de España como pueden ver mismo rojo wey mismos rombos así que vamos con la siguiente y bueno amigos en pantalla están viendo la playera de la selección de Inglaterra la verdad esta me gustó mucho con ese blanco tan elegante y chingón más las líneas que tiene wey y quizás en la imagen no se vean tan claras wey pero una vez vi un cabrón con esta playera y la verdad es que se veía con madre wey se veía muy elegante y nada en Free Fire también nos podemos dar cuenta que es de Inglaterra por la descripción que dice algo de tres tigres que pues viene siendo referencia a los tres tigres tres leones que puñeto que salen en el escudo tan malón que tiene la selección de Inglaterra ahí chequen en la imagen wey y habla sobre esos tres tigres así que ya se la saben esta blanca es de Inglaterra así que vamos con la siguiente y así es carnal acá en pantalla tenemos la playera de la selección de Bélgica esta playera que incluso yo la llegué a confundir hasta con la de España y nada amigos nos damos cuenta que es de Bélgica por las figuras que tiene bueno aparte de su color rojo que es tan característico de esta selección por algo les dicen los diablos rojos pues tiene aparte esas figuras en el pecho o sea prácticamente es casi lo mismo wey ahí chequenlas bien tiene los mismos colores y pues aparte por la descripción vea como ya digo dice que de los diablos rojos así se le dice a esta selección así que ya se la saben esta es de Bélgica y vamos con la siguiente y así es amigos estamos hablando de la playera de Alemania y esta es una playera que en Free Fire y en Vida Real está muy buena wey o sea es como esa morra que la ves en Instagram y luego la ves en Vida Real y se ve igual de buena wey o sea no te estafó y pues bueno esta playera tiene ese mismo color blanco mamalón incluso hasta las mismas líneas y solo que en Free Fire las hicieron con la bandera de Alemania para que se vea más obvio a qué país pertenece y este como digo en Vida Real al Chile se mamaron porque se ve súper elegante el uniforme con ese blanco con negro para mí esta es mi playera favorita de todas las del mundial que salieron en Vida Real o sea esta es la más chingona a mi gusto y pues Adidas se mamó con el diseño y pues ya se la saben amigos esta es de Alemania es blanca y tiene como que los colores de su bandera ahí en el pecho así que vamos con la siguiente y bueno en pantalla tenemos otra playera de las más confusas y estamos hablando de la playera de la selección de Rusia los anfitriones del mundial y nos damos cuenta que es de Rusia ya que como pueden ver en las imágenes tiene esos mismos detalles de las líneas wey que prácticamente como pueden ver se ven iguales en Free Fire y en Vida Real o sea prácticamente lo mismo y nada amigos esta playera local se me hace como que en Vida Real de las más caciqueadas o sea no se me hizo tan chida y la verdad como que para ser el anfitrión del mundial con su uniforme de local pudieron hacer algo mejor wey o sea no mames wey tan bonito país pero la playera valiendo madres verdad así que ni pedo amigos y ya se la saben esta es de Rusia las mismas líneas el rojo así que vamos con la siguiente y bueno amigos a continuación se viene una playera que quizás esta si nos damos cuenta de que país es wey ya que se siente eso wey se siente que que el bicho está presente wey o sea nada más la ves y se te viene a la mente ese cabrón Cristiano unas palabras para la afición muchas gracias afición esto es para vosotros y si amigos como ya sabrán estamos hablando de la playera de la selección de Portugal y si wey o sea nada más la ves y se te viene a la mente Cristiano Ronaldo incluso como pueden ver por la espalda tiene el 7 que utiliza Cristiano Ronaldo wey o sea el CR7 y nada la verdad esta playera me gustó mucho y también nos damos cuenta que es de Portugal por otro detalle wey de que tiene como que ese color verde wey que no es ni verde Brasil wey ni ningún verde México wey es un verde Portugal que pues siempre se suele usar siempre se ve chido y pues ya se la saben esta es de Portugal así que vamos con la siguiente y bueno amigos a continuación se viene la única playera que sacaron de visitante y estamos hablando de la playera de la selección de Polonia y nos damos cuenta de eso ya que como pueden ver tiene ese detalle de como que una mitad más fuerte que la otra y si wey ahí checa lo bien en las dos imágenes wey se ve como que esa división y pues viéndolo bien en Free Fire es prácticamente lo mismo y si bien su descripción no nos ayuda tanto el parecido es muy evidente ya que se nota ese cambio de color así que ya se la saben amigos esta es la de Polonia porque tiene la división de colores así que nada vamos con la siguiente y bueno amigos ya por último pero no menos importante tenemos la playera de la selección de Corea del Sur estos surcoreanos que prácticamente nos salvaron el culo a los mexicanos y nada amigos esta es también de las más confusas ya que hay bastantes playeras rojas o sea creo que fue el color que más dominó en colores de playeras en el mundial o sea hay muchas playeras rojas pero pues nada amigos esta es de Corea del Sur y nos damos cuenta ya que como pueden ver se ven igual de sencillas y si bien es cierto hay muchas parecidas así rojas y esta si es de Corea del Sur ya que si leemos la descripción y lo buscamos en Google se aclara bastante el panorama o sea prácticamente te sale la banderita de Corea del Sur así que pues ya se la saben amigos esta es de Corea del Sur y creo que esta es la que menos sabían a qué país era así que espero que les haya ayudado espero que haya quedado claro así que vamos con unos extras que les voy a traer así que vamos a ello y bueno como extra tenemos dos y empezamos con esta que no pertenece a ningún país sino que más bien pertenece a un equipo de esports y estamos hablando de la de Corinthians que se las hicieron ya que ganaron la copa mundial de Free Fire en el 2019 y pues la verdad es que esta playera se ve con madre el blanco ahí con las líneas se ve súper mamalón y también tenemos esta otra que es de la colaboración de Free Fire con Cristiano Ronaldo esta la neta se ve chida y esta se parece en el color se parece bastante a la de Francia así que nada amigos esto ha sido todo sobre las playeras del mundial y una que otra extra que ronda por ahí en Free Fire espero que te haya gustado el video espero que te sirva para que no tengas ninguna duda de respecto a las playeras así que nada en los comentarios pónganme cuál tienen de todas estas del mundial y también cuál es su top 5 de playeras más chidas del mundial en el juego mi top por ejemplo es este top 1 es la de Argentina top 2 la de México top 3 la de Colombia top 4 Bélgica y top 5 la de Alemania así que ya sabes carnal en los comentarios ponme tu top 5 de las playeras más chidas del mundial en Free Fire y pues también antes de terminar el video pues quiero darles las gracias por todo el apoyo que le han estado dando al canal ya que la verdad no me esperaba tanto apoyo la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes y pues también darles las gracias por haber entrado este video la neta como ya digo estoy súper agradecido ustedes son los mejores y pues creo que era todo así que espero que se les hayan pasado chido viendo el video que no les haya quedado ninguna duda así que nada nos vemos hasta la próxima adiós cuídense todos adiós son unos chingones 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 chingones